a las 2 de la tarde, 2 y 17 de la tarde. Vamos a hablar con una periodista libanesa, ella habla español, ella misma le vamos a preguntar cuál es su contacto porque tiene familia en Uruguay. Rania Nawar, buenos días, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días, saludos a todos. Gracias para ustedes. Rania, comentanos qué es lo que se sabe hasta el momento, si hay alguna investigación que ya pudo dar con las causas de esta explosión y cómo se está viviendo, además, me imagino, la gente, la búsqueda de todavía los que no han podido encontrar. Sí, lamentablemente, como ustedes saben, hoy es un día lujo por Líbano y Beirut está declarada como una ciudad devastada, lamentablemente, debido a esa gran explosión de ayer y se fue causada debido a un nitrato de amonión alrededor de 2.700 toneladas de nitrato de amonión que estaban al mes en un almacén del puerto de Beirut, pero de una manera insegura. Primero hubo un incendio y los bomberos de Beirut recibieron una llamada para ir. Era algo muy normal, lo primero. Dentro de 15 minutos, la gente que vivió en los suburbios de Beirut, por ejemplo, yo, estábamos en casa y sentimos como un sismo por primera vez. Creemos que es un sismo y después escuchamos una primera explosión que era bastante fuerte, pero dentro de unas segundas hubo la intensa explosión y todos los vidrios estaban todos rotos, no solamente en Beirut. Entonces, la onda expansiva llegó hasta más que 20 kilómetros de Beirut. Aunque la gente de Chipre, en la isla de Chipre, que viven a 230 kilómetros de nosotros, escucharon el sonido de la bomba o de la explosión. Llama la atención la cantidad de material que había allí, que evidentemente no había la seguridad necesaria. ¿Cuál fue la reacción de la gente, de la población? Claro, ahora es un caos. Es un caos en las calles de Beirut. La gente sigue buscando a sus parientes, a sus amigos. Según la Cruz Roja de Libanesa, hasta ahora tenemos 100 víctimas, o mártires nacionales, 4,000 heridos. Hasta hoy, lamentablemente, con el paso de las horas, el número se está subiendo. Hay mucha gente que no sabemos dónde están, que están perdidas. Y los hospitales en Beirut están llenos, no pueden más recibir heridos, debido al daño, y también que están llenos. Y ahora están llevando los heridos al norte, al sur, a otras regiones. Raña, ¿qué se sabe a propósito de qué fue lo que causó esta explosión? ¿En qué medida se trató un accidente? ¿En qué medida pudo haber sido un atentado? Hasta ahora, lo que sabemos es que es un accidente, pero debido a esos explosivos que están ubicados o presentes en un almacén de 16 años en el puerto de Beirut. No, disculpame, te corté. Sí, entonces, explosivos de nitrato de amonión que están presentes en un almacén en el puerto de Beirut desde seis años, desde 2014. Y puede ser que están como almacenados de una manera insegura y había, tuvo un incendio primero y después de 15 minutos ya había la explosión. ¿Y de quién es ese nitrato de amonio? ¿A quién pertenece? ¿Quién tenía la responsabilidad de cuidarlo? Lo que sabemos hasta hoy que estaban sobre un barco que tuvo un camino hacia África, eso es lo que sabemos. Estamos esperando a las investigaciones oficiales que necesitan más de hasta cinco días para declarar las investigaciones oficiales del gobierno. Rania, ¿qué han dicho las autoridades de toda esta situación? ¿Qué mensaje le transmitieron a la población en las últimas horas? Sobre todo por el descontento social que hay por la crisis. Claro que es un desastre nacional, eso es lo que declaró el primer ministro libanés. También el gobernador de Beirut declaró que es una tragedia que vivimos. Estamos, seguimos en el choque, en el choque. Claro. Y estamos en la investigación hasta cinco días, tenemos que esperar. Bien. Que ahora hay como asidio, nadie puede entrar en la zona, la gente de responsabilidad están haciendo el trabajo. Rania, hablás en muy bien español, le decíamos en la presentación. ¿Tenés familia acá en Uruguay? Sí, claro. Y quiero agradecer a todos mis primos en Uruguay de la familia Nahuar que me han llenado de su cariño, de su amor ayer. Gracias a todos, a todos mis amigos también en Uruguay, no solamente tenemos, tengo muchos amigos ahí y quiero agradecerles a todos. Bien. Nosotros también, en realidad, a todos los que hicieron posible también este contacto y bueno, y también que se queden tranquilos, porque estás bien, porque me imagino las horas que deben haber pasado cuando la información llegó aquí a Uruguay. Rania Nahuar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Un abrazo grande. Salud.